¿Qué pasó en Mali, peregrinos? Esto con el Grupo Wagner, el grupo paramilitar muy cercano a Vladimir Putin y al Kremlin. ¿De qué exactamente estamos hablando cuando se está diciendo en distintos medios de comunicación que el Grupo Wagner paramilitar, repito, muy ligado al Kremlin y a Vladimir Putin con sus operaciones en África, ha sufrido fuertísimas bajas en poderío militar, pero también en tropas? ¿Esto contra quién, peregrinos? Y además, ¿qué se sabe hasta estos momentos sobre la continuidad en las operaciones del Grupo Wagner en estas regiones en África, específicamente en Mali y en Argelia? Vamos a ver y a hablar a fondo de todo este tema, peregrinos, pero les adelanto que son imágenes fuertes de pérdidas del Grupo Wagner mientras llevaba a cabo sus operaciones en Mali. Y recordemos también que todo esto se da, peregrinos, en un contexto en el que Rusia, a través precisamente del Grupo Paramilitar Wagner, está llevando a cabo el aumento en la presión y en su influencia en distintos países africanos. Esto después de que estos países africanos están pidiendo a Francia que saque a todas sus tropas de los territorios africanos, e inclusive también a Estados Unidos. ¿Por qué, peregrinos? Antes de entrar de lleno a esta noticia, les quiero decir que básicamente estos países africanos albergaban tropas occidentales, sobre todo francesas y estadounidenses, esto para luchar en contra de grupos extremistas y yihadistas en todos estos países en África, para evitar que aumenten los casos por terror internacional. Para eso estaban ahí precisamente las tropas francesas y las tropas estadounidenses. Pero ¿qué pasó? Pues simple y sencillamente que estos países africanos dicen no podemos seguir permitiendo que países extranjeros vengan y se aprovechen de nuestros recursos. ¿Y qué hacen a cambio? Pues únicamente cambian de bando peregrinos. Ahora en lugar de tener a tropas francesas y a estadounidenses, tienen a tropas rusas. Pero no solo eso, no cualquier tipo de tropas rusas tiene nada más y nada menos que al Grupo Wagner, un grupo paramilitar repleto de mercenarios que no les importa absolutamente nada, únicamente el beneficio de su propio grupo a niveles militares y económicos. Claro está, de hecho, hay varias ya evidencias de que el Grupo Wagner está empezando en África toda una serie de negocios e industrias, desde la creación y la fabricación de cerveza hasta, por ejemplo, vender productos de la vida cotidiana como aceite. Esto lo hacen a través del recurso que generan por extraer oro, plata y, por supuesto, petróleo. A cambio, le dan esta seguridad a estos países africanos de frenar el creciente o la creciente llegada, mejor dicho, de grupos yihadistas y extremistas. ¿Qué está pasando? Pues que ni Estados Unidos ni Francia resolvieron este tema y, obviamente, tampoco un grupo paramilitar que no se preocupa por el bienestar de la gente, sino más bien el bienestar de su propio grupo a niveles militares y económicos. ¿Pero cuál es exactamente la noticia, peregrinos? Bueno, el grupo mercenario ruso Wagner y soldados malienses, es decir, de Mali, sufrieron bajas fuertísimas en combate contra rebeldes Tuarek, cerca de la frontera entre Mali y Argelia. Mali está lidiando con una insurgencia islámica desde hace años, que son estos grupos yihadistas que les acabo de mencionar. Las autoridades militares de Mali afirman que las fuerzas rusas no son mercenarios de Wagner, sino entrenadores que ayudan a las tropas locales. Y esto es muy importante, peregrinos, porque, obviamente, los líderes de estos países africanos saben que no es bien visto para su población y para todo el mundo el hecho de que tengan estacionado al grupo Wagner en sus territorios. ¿Qué dicen? Pues que no son miembros de Wagner, que son entrenadores militares rusos que van a estos países a entrenar a las tropas de estos países africanos para luchar en contra de los yihadistas y extremistas que quieren controlar el territorio a través del islamismo. Por eso les digo, peregrinos, exactamente lo mismo, el mismo rol que cumplían franceses y estadounidenses, ahora lo están cumpliendo los rusos. Y aquí, peregrinos, me gustaría hacer una crítica, porque mientras los rusos dicen la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países, China dice no podemos permitir que Estados Unidos siga entrometiéndose en nuestros asuntos, debemos de cambiar el orden mundial a un orden más justo, que no esté dominado solamente por los intereses estadounidenses, bla, bla, bla. Mientras esto lo dicen rusos y chinos, por otro lado vemos que ellos están interfiriendo en otros países que no son los suyos, y se están metiendo en asuntos e intereses particulares que no les corresponden a estos territorios. Lo estamos viendo en África. Por eso siempre les recalco este tema, peregrinos, de que no hay buenos y no hay malos en geopolítica, únicamente hay intereses, intereses peregrinos. Mi trabajo aquí es darles a conocer todo lo que se sabe hasta el momento del acontecer geopolítico. Por supuesto que yo tengo mi ideología, mi pensamiento y creo en algo, defiendo algo, una postura, pero eso a mí no me quita que yo a ustedes les tengo que decir todo lo que acontece en el mundo. Ustedes ya lo saben, yo siempre me he considerado a favor de la socialdemocracia, a favor de Occidente, a favor del orden mundial impuesto y por supuesto que lo critico. El hecho de que esté a favor de eso no me hace una persona no crítica hacia eso que defiendo. Al contrario, lo critico mucho porque hay muchísimas cosas que mejorar, pero una cosa es eso y otra cosa es apostarle a una visión autoritaria liderada por Putin de Rusia, por Xi Jinping de China, por Kim Jong-un de Corea del Norte y por Ali Khamenei, el líder supremo iraní. Y lo vemos en África. Continuando con la noticia, peregrinos, el movimiento rebelde afirmó haber capturado vehículos blindados, camiones y cisternas en la ciudad fronteriza de Tinsautuanén. El grupo Wagner, en un raro comunicado, dijo que sus fuerzas lucharon junto a soldados de Mali entre el 22 y el 27 de julio. Los combatientes del grupo Wagner fueron comandados por Sergei Sheveshenko, conocido como PONT. El grupo Wagner afirmó haber destruido a la mayoría de los islamistas en el primer día de combate, pero una tormenta de arena permitió a los rebeldes reagruparse. Bajo intenso fuego rebelde, el grupo Wagner y el ejército de Mali sufrieron gravísimas pérdidas. Grupo Wagner informó que su líder fue acabado en estos combates. El ejército de Mali declaró que dos de sus soldados perdieron la vida y otros diez resultaron heridos. Un helicóptero de Mali se estrelló en Kidal durante una misión rutinaria, pero no hubo personas o, mejor dicho, pérdida de vidas que lamentar. ¿Cómo se liga esta noticia, peregrinos, con el hecho de que Rusia y China están implantando o intentando implantar un nuevo orden mundial? Según ellos, más justo. Pues precisamente con este tema, peregrinos, de que mientras ellos acusan que Estados Unidos y Francia se meten en África, los sacan para ellos meterse. ¿Cómo está eso? Por eso no puedo creer, peregrinos, cuando muchos de ustedes me dicen que Estados Unidos es el malo, que Estados Unidos es el bueno, o que Rusia es bueno, o que China es malo. No hay buenos y malos peregrinos. Hay intereses. Todo el mundo, sobre todo de la geopolítica, pero todo el mundo se mueve bajo las leyes de los intereses. Todos tenemos intereses particulares o grupales de países o de grupos, como la OTAN, por ejemplo, o los BRICS. Esta noticia nos dice dos cosas peregrinos. Primero, que Rusia está aumentando cada vez más su influencia en países africanos, mientras Francia y Estados Unidos abandonan estos países. Y segundo, que el grupo Wagner está siendo el encargado de liderar esta creciente influencia rusa en África. ¿Por qué no el ejército ruso? Pues porque el ejército ruso está focalizado en el conflicto en Ucrania. Y aquí siempre salen las teorías. Es que la CIA está supuestamente entrenando a estos rebeldes que se oponen en contra de los rusos, que están en África. Puras teorías, pero la realidad, porque nada de esto se comprueba, la única realidad es que estamos viendo una interferencia de China y de Rusia en África mientras ellos se quejan precisamente de que Estados Unidos interfiera en los asuntos internos de otros países. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que tengo razón? ¿Creen que exagero? ¿Qué hacen tropas rusas en África si Putin dice que hacen tropas estadounidenses en Europa? ¿No es lo mismo? Los ven los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.